A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus. Escuchamos a continuación al gobernador Gustavo Bordet. Entre Rianos, Entre Rianas, muy buenos días. La provincia de Entre Ríos adhiere completamente al decreto presidencial de extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo próximo. En este sentido, entendemos la necesidad de poder dar una lucha continua y permanente a la pandemia a través de las medidas de aislamiento que son aquellas que mayor resultado de forma comprobable hemos podido tener. También, del mismo modo, seguiremos trabajando para ir habilitando progresiva y paulatinamente nuevas actividades o rubros del comercio, de la economía, que puedan ser susceptibles de comenzar a ejercer sus funciones. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, en preservar las fuentes de trabajo, en conservar el empleo y en generar también oportunidades para evitar el resentimiento de nuestra economía. Este equilibrio que hemos podido sostener entre la prevención sanitaria con medidas de aislamiento y también, por otro lado, la posibilidad de generar actividad económica y preservar el empleo, será, del mismo modo, como lo hemos venido realizando en semanas anteriores, lo que aplicaremos siempre y cuando se cumplan con todos los protocolos de habilitación durante este periodo hasta el 10 de mayo próximo. Por otro lado, también quiero comunicarles a la población que, por sugerencia del Comité de Emergencia, hemos decidido prorrogar por una semana todo lo que significan salidas de esparcimiento por una hora y con 500 metros de distancia. Esta decisión está fundamentada en que Entre Ríos es una provincia que, si bien no tiene circulación activa, pero todas las provincias que nos rodean sí las tienen y estamos muy cercanos a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Rosario, a Santa Fe, a otros centros como el Gran Chaco y también a países cercanos como Brasil o fronterizos como Uruguay, donde la situación es completamente diferente. Y ha costado mucho poder conservar en Entre Ríos casos que tengan solamente que ver con viajeros al exterior o por contacto estrecho. Y ha sido un gran esfuerzo. Por eso queremos, en una semana, evaluar cómo seguimos con las medidas para poder tener la certeza y la seguridad de no dilapidar el esfuerzo que todos los entrerrianos y entrerrianas hemos realizado durante este tiempo. No obstante, también quiero dejar aclarado que cada municipio, de considerar lo necesario, puede solicitar la excepción para permitir las salidas de esparcimiento por el tiempo establecido de una hora por día y con una distancia no superior a los 500 metros. Para esto deberá elevar un protocolo donde se establezcan cuáles serán las medidas de control y el comité rápidamente evaluará y determinará si es factible la habilitación o no. También tendrá que ver la situación epidemiológica a que está sometida cada una de nuestras ciudades. Y también quiero resaltar que más allá de la normativa, más allá del decreto que estaremos sacando con posterioridad a este anuncio, tenemos que reforzar fundamentalmente los controles que nos son propios de nuestra ética como ciudadanos, de entender que estamos frente a una situación que está en el mundo entero con problemas que afectan severamente la salud de la población. Y para esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay una tarea formidable de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que en todos los puestos camineros, que en cada uno de los accesos a las ciudades. Hay una tarea también formidable de los intendentes, de los agentes de tránsito, de los inspectores municipales, también trabajando para controlar que se cumplan las normas. Pero repito que la mejor forma del cumplimiento de las normas es cuidando cada uno de nosotros, que estamos internalizando estas medidas para que sean efectivas. Pasa por la responsabilidad que cada uno tenemos de hacer cumplir nosotros mismos esta normativa. Hoy Entre Ríos presenta una situación epidemiológica controlada, no podemos perderla. Y quizás una semana no sea demasiado tiempo por el esfuerzo que nos ha significado todas estas semanas anteriores, para poder evaluar cómo seguimos y cómo mejoramos esta situación epidemiológica que hoy representa la provincia de Entre Ríos. Hace uso de la palabra la Ministra de Salud, Sonia Velázquez. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, hemos venido acompañando cada decisión política de nuestro Ejecutivo Provincial. Desde una mirada epidemiológica clara, que hemos podido construir a través de nuestro Ministerio de Salud de la Nación, nuestros expertos y de cada uno de los integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria Provincial. Es en esta construcción política que hemos integrado aspectos epidemiológicos, sociales, demográficos y geopolíticos, para poder desarrollar y transitar nuestro plan estratégico provincial, cuyo resultado es la fase epidemiológica que nos encontramos hoy, una fase de contención. Como decía el Gobernador, es una fase que requiere de una responsabilidad también y de entender que a mayor flexibilización de actividades económicas implicaría mayor circulación del virus. Por lo tanto, nos espera un largo camino para transitar. Es por ello que desde el Ministerio de Salud de la provincia, seguiremos ejerciendo nuestra soberanía sanitaria para acompañar a nuestra ciudadanía en el ejercicio desde la ética del cuidado, para que se siga cumplimentando el distanciamiento físico y administrado y las correctas medidas de higiene y bioseguridad. Seguiremos acompañando a nuestros equipos de salud bajo el lema cuidar a los que cuidan. También seguiremos desarrollando cada acción, cada estrategia sanitaria a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Seguiremos también bregando por estar atento a las singularidades de las personas y a incentivar el espíritu solidario del cuidado personal como rol fundamental para el fortalecimiento del cuidado colectivo de la población en el marco de esta contingencia sanitaria. Escuchamos a continuación al Director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso. Buenos días. Bueno, le voy a dar el informe de la situación epidemiológica provincial. Al día de la fecha tenemos 23 casos confirmados, un caso en estudio, 495 casos descartados. Hasta el momento continúa un paciente en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y ya se han evaluado 13 pacientes que han sido dados de alta. También comentarles lo que tiene que ver con el nexo epidemiológico de los casos que se han confirmado. Tenemos 16 casos que se han detectado que han circulado por zonas donde hay transmisión comunitaria del virus y hemos tenido también 7 casos que han sido contactos estrechos de pacientes COVID positivos. Otro dato relevante tiene que ver con los grupos de edad que han sido más afectados por esta enfermedad hasta el momento que la mayoría de los casos, la edad corresponde entre los 20 y 60 años. También comunicarles el índice de positividad que está teniendo también la provincia. Estos son la cantidad de casos que se confirman en relación a los testeos que se han hecho. Hoy en este momento estamos en aproximadamente la última semana del 1%. Se detecta un caso positivo cada 100 pacientes estudiados. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de toda la provincia. En primer lugar, de micrófono digital de Viale, para el gobernador. ¿Se tiene fecha estimada para la reactivación de la obra pública de la provincia? Bueno, la obra pública de la provincia en realidad no se ha detenido porque siempre estuvo permitido como actividad. Y en ese sentido hemos seguido trabajando en todos los frentes de obra que existían, tanto en obras viales como por ejemplo en la ruta 51 en el sur de la provincia, para poner un ejemplo, como también en otras obras que tienen que ver con construcción de edificios escolares y por supuesto todas aquellas que están afectadas a realizar obras de infraestructura en centros asistenciales de salud, en hospitales, que es donde más la priorizamos y donde más énfasis pusimos. Pero la obra pública continúa a su ritmo. También estamos en un proceso de licitación de nuevas obras, algunas de ellas con financiamiento externo, otros con financiamiento presupuestario que tiene la provincia, pero el ritmo y el nivel de obra pública continúa porque justamente entendemos que esta es una posibilidad de generar fuentes de trabajo y que hoy en este contexto son muy necesarias y que también hay que decirlo, todas las obras públicas guardan un estricto protocolo de cumplimiento de las funciones que se requieren. Siguiente pregunta. De Radio La Voz, de Nogoyá, para el director de Epidemiología. ¿Se administra un protocolo de comunicación a hospitales y comités de emergencia departamentales para informar a la hora de casos sospechosos y o confirmados, justamente para evitar situaciones inadecuadas en la sociedad que prejuzga o difunde información errónea? Sí, bueno, en esto volveré a destacar algo que venimos diciendo en las distintas videoconferencias que tiene que ver con la importancia de resguardar los datos personales en relación a lo que tiene que ver con cualquier enfermedad, no particularmente con COVID-19, sino con cualquier enfermedad. También es importante tener en cuenta una de las elementos fundamentales también para trabajar en una pandemia que es lo que se llama comunicación de riesgo. generar muchas veces información que después se puede contradecir en los medios de comunicación puede generar mucha confusión y generar ansiedad también en la población. Por eso nuestra recomendación sigue siendo utilizar las vías oficiales de comunicación respecto a lo que tiene que ver con los casos que se van confirmando o los casos que se van descartando en nuestra población. Siguiente pregunta. De Paraná hacia el mundo, para el gobernador Bordet, ¿cómo vienen las finanzas de la provincia tras la baja de recaudación para afrontar los sueldos del mes de abril? ¿Se pagará en tiempo y forma? La economía en todo el país ha sufrido las consecuencias que son lógicas del aislamiento y del cierre de muchas actividades. Esto no es solo en la Argentina, es en el mundo entero. Estamos asistiendo a una crisis económica mundial cuyas magnitudes hoy no se pueden cuantificar, pero que sin lugar a dudas en los meses siguientes va a tener un impacto realmente muy fuerte. En lo inmediato la recaudación provincial ha caído más de un 50% fruto de la falta de actividad económica y hemos trabajado con el gobierno nacional en mecanismos de auxilio para poder cumplir con nuestras obligaciones corrientes. Pero sintéticamente quiero decirles a los empleados públicos de la provincia que se pagará los sueldos al 90% de los empleados dentro de los primeros días hábiles, tal cual establece la ley y además como lo venimos haciendo habitualmente. Quienes cobran sueldos más altos esperarán más tiempo, pero fundamentalmente la gran composición de la masa salarial que es un 90% en los primeros días de mayo estaremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Siguiente pregunta de APF Digital para la Ministra de Salud. ¿Se han escuchado reclamos por falta de elementos de bioseguridad en hospitales? ¿Cuál es la situación en la provincia? Desde el inicio de la conformación del Comité de Emergencia Sanitaria Provincial venimos trabajando con una planificación y una organización en función de nuestra población entrerriana, de nuestros trabajadores también y de nuestra proyección esperada de la pandemia a nivel de la atención sanitaria. Y para ello hemos calculado y hemos proyectado un cálculo de elementos de protección personal para cada una de las áreas y de los servicios que conforman nuestra red sanitaria provincial. En ese sentido hemos desarrollado muchas estrategias, desde las estrategias de capacitación que vamos desarrollando tanto para los servicios de cuidados críticos como para las otras áreas de servicio. En las últimas horas también hemos desarrollado con los representantes de las entidades gremiales, de los trabajadores, acciones que tienen que ver con mancomunar puntos de vista y mirada para el uso responsable también de los elementos de protección personal de los trabajadores. Es en ese marco que estamos acompañando y proyectando técnicas de trabajo para seguir trabajando en cuidar a los que cuidan. Siguiente pregunta, de Canal 11, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Cuál fue el principal argumento para la decisión tomada respecto de las salidas sanitarias de hasta 500 metros de la vivienda particular? ¿Cómo realizarán los controles para que se cumplan? Bueno, primer momento de comentarles que se ha decidido prorrogar esta definición a nivel provincial, como dijo ya el gobernador. Y los puntos que nosotros consideramos claves respecto a esto están relacionados, primero, que todavía seguimos trabajando en un marco de incertidumbre. Estamos frente a un virus que es completamente desconocido para nosotros. Todos los días nos muestra distintas formas de presentarse el virus que hace que nos demos cuenta que estamos trabajando con algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. A su vez, también es importante tener en cuenta que nuestra provincia da su situación epidemiológica y el contexto en el cual se encuentra también el país está en una situación particular. Nuestra provincia ya ha presentado distintas alternativas para poder ir abriendo, haciendo una apertura progresiva de algunas actividades económicas. Y es necesario que podamos ir evaluando desde el punto de vista epidemiológico qué impacto va a tener esto también en la población. Tenemos también, esto va a llevar también a que haya una mayor circulación de gente propia por las actividades que se van a ir abriendo. Por lo tanto, tenemos que ver y evaluar epidemiológicamente cómo va a impactar eso en la pandemia. Y también es importante tener en cuenta el rol fundamental que cumplen la población infantil y adolescente en la transmisión de esta enfermedad. Esto, si bien como sabemos y como se sabe, es una enfermedad que desde el punto de vista de la letalidad, o sea, desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad, afecta más a las personas de más de 60 años a medida que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de que esta enfermedad se complique. Pero la población infantil y adolescente cumple un rol muy importante en lo que es la transmisión de la enfermedad. No solo entre sus pares, sino también en los adultos mayores. Por lo tanto, es muy importante que podamos ir evaluando estas medidas con más tiempo y también de acuerdo a los indicadores epidemiológicos que se vayan observando día a día. Siguiente pregunta. De Roel Producciones de Huelehuaychú. Para Sonia Velázquez. ¿Hay un registro provincial de todos los geriátricos en las diferentes localidades? ¿Qué seguimiento de control se lleva adelante desde el Ministerio de Salud Provincial? Sí, tenemos un registro provincial de todas las instituciones geriátricas y también tenemos protocolos al respecto. Recientemente hemos actualizado la recomendación por protocolo número 045 de nuestro Comité de Emergencia Sanitaria Provincial, en la que se establece y se integran los protocolos anteriores, pero en la que se establecen medidas y pautas para seguir preservando la salud de nuestros adultos mayores y también para evitar la propagación del virus al interior de estas instituciones. Y también recomendar en ese instrumento de comunicación que van a tener un rol preponderante quienes están conduciendo estas instituciones, pero también incluso los cuidadores y los profesionales que ingresan a las instituciones, para lo cual estamos trabajando al respecto. Siguiente pregunta. De Vía País Paraná, para el Gobernador Gustavo Bordet. ¿Cómo se va a articular y consensuar con los municipios las nuevas medidas de flexibilización? ¿Y cómo serán los controles de cumplimiento en esta nueva etapa de cuarentena? Primero, que nada, hay que diferenciar lo que significan habilitaciones para rubros de actividades comerciales, que son protocolos que ya lo venimos aplicando y que paulatina y progresivamente, de acuerdo a las recomendaciones, estamos haciendo habilitaciones de nuevas actividades, como fue, por ejemplo, a través de la plataforma e-commerce por medios electrónicos para determinadas ventas de productos o también para alguna rama de la industria o para profesiones liberales y también lo estaremos haciendo en lo que restan de estos días para otras actividades sobre cuyos protocolos estamos trabajando, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que nadie pierda su fuente de trabajo. Creo que este es el desvelo más allá de lo sanitario, después el otro gran desvelo es que la gente pueda conservar su fuente de trabajo y su fuente de ingreso. Entonces, esa es la compatibilización y ese es el equilibrio. Respecto al esparcimiento, creo que tranquilamente puede esperar una semana para no dar por tierra con tanto esfuerzo realizado, pero bueno, cada intendente o cada municipio que conoce su propia realidad podrá solicitar la excepción a esta norma y se evaluará con el comité de emergencia, se tendrán en cuenta la situación epidemiológica, se tendrán en cuenta el protocolo de control de las actividades que cada intendente eventualmente propondrá y luego en sintonía decidiremos. De esta manera damos por finalizada la conferencia del día de la fecha. Los dejamos con el cierre a cargo del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Recordarle a todos los entrerrianos y entrerrianas estas conductas de responsabilidad social, de responsabilidad individual, que son tan necesarias para cumplir con los requisitos que implica el autoaislamiento y entender que estamos trabajando en todo el territorio de la provincia con un equipo de profesionales, con la policía de la provincia de Entre Ríos, con los vecinos y que entre todos podemos enfrentar de la mejor manera la pandemia en la provincia. Los resultados que tiene Entre Ríos han sido satisfactorios, pero no podemos, por eso, quedarnos en una situación de estatus quo. Tenemos que trabajar y redoblar esfuerzo y eso depende de cada uno de nosotros, para que se cumplan las normas, para que nosotros seamos quienes velemos propiamente por el cumplimiento de todo lo que hoy está normativizado. Agradecerles, como siempre, a todos quienes están trabajando en la primera línea de contención de la pandemia, a nuestros equipos de salud, a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a nuestros agentes sanitarios, a todo el personal que trabaja en forma vinculada, a nuestras cocineras, cocineros, a nuestros policías que cuidan, que se cumple la norma y que muy celosamente en los puestos de acceso a la provincia están trabajando justamente para que no ingresen casos de circulación comunitaria y a todos aquellos que desde el sector privado también van todos los días a trabajar, se exponen con su salud. Por ellos es que tenemos que tener esta consideración de ser responsables con nosotros mismos para muy pronto poder superar esta situación. Depende de nosotros y no me cabe ninguna duda que con este comportamiento que ha demostrado la población de la provincia de Entre Ríos, rápidamente iremos por ese camino de poder derrotar la pandemia. Muchas gracias. Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.